Bienvenidas y bienvenidos a otro video, yo sé que he estado un par de semanas ausente pero tuve que viajar a la Ciudad de México porque tuve que hacer una filmación y aparte tuve un evento en el cual me presenté en el ciclo de artistas emergentes y presenté tres trabajos míos, entonces vengo muy feliz, tengo el hype hasta arriba y está muy cool porque aparte este año se vienen proyectos muy muy cool, evidentemente todavía no tengo permitido hablar mucho de estos proyectos solo uno que es el que estamos desarrollando, que es una serie muy bonita que les estamos preparando pero ya tendrán más información más adelante, es una serie que estoy co-creando junto con otros dos cineastas increíbles y que tengo la suerte de que también sean mis amigos, entonces ya cuando tenga más información más bien cuando pueda dar más información les iré comunicando esto, pero mientras tanto vamos a darle un poquito más a este canal y vamos al 100. Quise hacer este video porque literalmente es un video que les prometí que iba a ser cada seis meses que era tratar de responder las preguntas que me hicieran durante esos seis meses ya sea vía mensaje directo, comentario, instagram, lo que sea, pero responder esas preguntas, esas dudas que tengan cada seis meses es más o menos la tirada, tenía que ser esto a inicios de enero pero nuevamente les comento que me fui un par de semanitas, pero bueno vamos a darle ahorita y nuevamente le damos por ahí de junio, julio y así, vamos a procurar cada junio, julio y cada diciembre, enero por ahí irle dando a estos seis meses para responder estas preguntas y por cierto, si me enviaste alguna pregunta directamente por Facebook seguramente no lo vi, discúlpame, pero es muy probable que no lo haya visto casi no uso Facebook, solo lo utilizo para subir algunos videos y ya, ahí se quedan los videos, ahí los dejo a la deriva no tengo idea qué comentar en esos videos, entonces muy posiblemente no vi esas preguntas pero las de Instagram sí, las que me envían como mensajes directos en Instagram sí, esas sí las veo, sí o sí entonces comencemos, solo hablaré de algunas cuantas preguntas las que nos dé el tiempo responder y ya las había apartado ¿En qué época se remonta? esa pregunta fue hecha en el video de El viaje es mejor que el destino El coronel fue echado al mar de Luis Spota es un video muy muy cool por cierto que si no lo han visto se los dejo en la descripción como siempre la respuesta es no importa en ese video hablamos de que en el libro hay un misterio que todo el tiempo está presente en época de guerra y estos misterios y cosas inexplicables son los que mantienen a la tripulación pues con la constante duda haciendo como suposiciones todo el tiempo y pasando rumores de boca en boca lo cual mantiene la tensión y el miedo todo esto llega a un grado en el cual es un caos el barco es un caos toda la tripulación es un caos y al final se resuelven todas estas dudas en dos páginas porque este libro va sobre una cosa que lo importante no es el destino sino el viaje y todas las cosas extras entonces realmente nunca importaron entonces retomando a la pregunta de en qué época se desarrolla esto no importa no importa saber qué guerra era el punto del libro es justamente eso disfrutar el viaje siguiente pregunta esta es la pregunta que más me hacen y si bien en este caso es en el video The Love de Gaspar Noé básicamente en cada video me hacen esta misma pregunta ¿Dónde puedo ver la película? pues para mí es a veces un poco complicado responder esta pregunta en muchas ocasiones o en muchísimas ocasiones las películas las compro como pueden ver atrás de mí colecciono los DVDs entonces muchas veces es eso son películas compradas también pueden encontrar muchas de las películas que hemos traído a este canal en plataformas de streaming por ejemplo Rara de Pepa San Martín o Resurrección de Gilberto Martínez Solares las pueden encontrar en Claro Video y específicamente la de Resurrección de Gilberto Martínez Solares únicamente la pueden encontrar en Claro Video de hecho y lo comenté en algún otro video en su tiempo intenté conseguir esa película en la biblioteca digital Carlos Monsiváis y no la encontré y estamos hablando de que la biblioteca digital es un acervo fílmico del cine mexicano y aún así no la encontré y un trabajador de la biblioteca llamado Eduardo si no mal recuerdo de hecho intentó ayudarme a conseguir la película y pues tampoco pudo de cualquier manera le agradecí mucho el intento pero bueno la película la pueden encontrar en Claro Video y por cierto sí o sí tienen que verla es mi película favorita de los cuarentas del cine mexicano entonces sí o sí tienen que verla recientemente mi hermana me acaba de regalar el libro de Resurrección está basada en un libro de Tolstoy entonces ahora tengo el libro todavía no lo he leído pero estoy literalmente a ¿qué? una semana dos semanas de leer el libro entonces estoy muy emocionado y aprovechando también recordarles que hay muchas películas mexicanas de los 30, 40, 50 y 60 que son exclusivas de Claro Video y bueno hay otras plataformas en las cuales también pueden encontrar gran parte del cine que menciono como Filming Latino la cual por cierto es la plataforma de streaming con mayor contenido de cine mexicano y finalmente y creo que es la más popular en Movie donde pueden encontrar El Reino que es una serie de Lars von Trier están las tres temporadas y también ahí pueden encontrar mucho cine de festival ahora un inconveniente Claro Video y Filming Latino no sé si funcionen en todos los países de habla hispana pero presiento que no Movie sí Movie es una plataforma internacional entonces con esa no hay ningún problema pero Claro Video y Filming Latino no sé no sé si fuera de México funcionen esas plataformas bueno también en muchas ocasiones tengo la oportunidad de ver las películas directamente en cines en la Ciudad de México hay varios recintos y circuitos que muestran cine internacional de festival y bueno también hay un grupo de películas que no se pueden encontrar de ninguna de las tres maneras anteriores en Sumo F7 el canal que seguramente todos y todas aquí deben conocer bueno más bien en el canal de Cine para Todos que igual seguramente si conoces este canal conoces Sumo F7 y seguramente conoces Cine para Todos tienen un gag del cual voy a hacer uso en este momento para terminar de responder esta pregunta así que espero de todo corazón que entiendan la referencia y dice el resto de las películas las pueden encontrar en el festival de Togant y bueno eso responde donde veo las películas que traigo este canal número uno las compro en DVDs número dos plataformas streaming número tres recintos y circuitos de cine de festival y número cuatro en el festival de Togant siguiente pregunta saludos hermano la labor que haces en tu canal me parece magnífica aunque lamentablemente he de decir que la mayoría del tiempo no tengo la más mínima idea de lo que estás hablando pues claramente ignoro los fundamentos de la semiótica o como sea que se llame esta forma en la que analizas cine de verdad tengo muchas ganas de aprender por lo que quiero preguntar ¿tienes algún video o sugerencia de lectura para comenzar a entender estos maravillosos temas? gracias y luego emoji de pulgar arriba bueno primero que nada el trabajo de análisis semiótico que se hace en este canal tiene un propósito el cual menciono en el video de primer aniversario de este canal el cual nuevamente se los dejo en la descripción porque en algún punto de mi vida descubro una manera más compleja más completa más hermosa de analizar el arte sea literatura sea pintura cine etcétera y recuerdo que en una clase de análisis cinematográfico tuvimos la oportunidad de analizar la película del exorcista mi profesor en ese momento quien también ha sido uno de los mejores profesores que he tenido en toda mi vida desencriptaba ideas y símbolos de una manera muy sencilla y yo por más que lo intentaba tardaba una eternidad y solo con los símbolos más sencillos y para mí era como yo quiero poder llegar a ver el arte con esos ojos con otros ojos con ojos más grandes y poco a poco me di cuenta que no solo era una cosa de sentarse a ver películas el entendimiento de la semiótica en el arte requería de conocimiento en tres bagajes estos son temas que toqué mucho en los primeros videos de este canal estos bagajes son el bagaje cultural el cual es conocimiento bruto conocimiento del libro conocimiento estudiable memorización conocimiento escolarizado y la manera para desarrollar este bagaje es leyendo aprendiendo absorbiendo como esponja conocimiento de todos lados y de todo tipo de conocimiento historia geografía técnicas artísticas el bagaje cultural está lleno de conocimiento bruto luego tenemos al bagaje emocional el cual es un bagaje cambiante es conocimiento adquirido emocionalmente y todos los días cambia sintiendo conociendo la única manera de aumentarlo es vivir vivir tanto como puedas en todos los aspectos emocionales divertirte llorar reír y yo recuerdo que le comentaba mucho a una exnovia que para mí hay autores y autoras brillantes en semiótica pero siempre faltaba información en su teoría semiótica porque si son autores y autoras muy brillantes pero teorizaban desde la comodidad de un escritorio sin aplicar esos símbolos al peor de sus dolores y yo le dije que yo personalmente quería sentir el mayor de los amores y el peor de los dolores porque para mí esa es la única manera en la que mi teoría semiótica no sólo sea un papel de análisis vacío y bueno ese es el bagaje emocional finalmente tenemos al bagaje intelectual el cual es pensamiento crítico deshaciéndose completamente del dogmatismo la única manera de aumentar ese bagaje es cuestionar cuestionar todo literalmente todo cuestionar la existencia el lenguaje la enseñanza la escuela la realidad las diégesis las metadiégesis cuestionar los otros los bagajes cuestionar absolutamente todo bueno regreso a que en un punto yo simplemente me di cuenta que yo no podía hacer ese tipo de análisis y me sentía estúpido porque una vez que me lo explicaban era muy fácil de ver recuerdo que hicimos el análisis de una pintura y cómo me costaba no veía nada y mi profesor empezó a desmenuzar la semiótica y mientras lo hacía yo veía la pintura y decía es que es muy obvio cómo es que no lo estoy viendo cómo no lo puedo ver por mis propios ojos pero con el tiempo me di cuenta que no podía ver el arte de otra manera porque tenía limitantes y regreso al día en el cual en el salón de clases hicimos el análisis semiótico del exorcista y para mí fue como si me desbloquearan una manera de ver el mundo que no conocí antes y recuerdo que sólo me pregunté cómo cómo es que pude pasar tantos años de mi vida sin lograr ver el arte de esa manera y supe que no podía llegar a ver el arte así porque hay limitantes que nos ponemos sin saberlo es como una ignorancia elegida es como cuando aprendes otro idioma ¿sabes? se te desbloquea como una manera más compleja y grande de ver y analizar al mundo una conocida de hecho apenas me envió esa información de cómo el hecho de una persona poliglota el hecho de cambiar de idioma de hacer switch entre idiomas también cambia su personalidad la manera en que interactúa con las demás personas y lo hacemos de manera tan automática que ni nos damos cuenta así de grandes son las limitaciones que nos ponemos el lenguaje de hecho es una de las limitaciones más grandes que tenemos y ese tema sí sí da bastante miedo pero bueno no venimos a hablar de ese tema aquí pero sí decirles que la manera de lograr ver más allá de lo evidente es quitarnos todas las limitantes y desarrollar esos tres bagajes y hablando específicamente sobre semiótica en aquella ocasión en aquel comentario recomendé unos libros los cuales son los siguientes los voy a leer tratado de semiótica general de Humberto Eco los límites de la interpretación de Humberto Eco los límites de la interpretación está buenísimo tienen que leer ese ensayo sí o sí el hombre y sus símbolos de Carl Jung ensayo sobre forma e interpretación de Chomsky el lenguaje ese desconocido introducción a la lingüística de Julia Kristeva observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime de Immanuel Kant y puse aquí básicamente cualquier ensayo de Aristóteles abajo agregué bueno les pongo de una vez todo lo que agregué puse todos los títulos anteriores pueden ayudarte para comenzar a desarrollar la parte del entendimiento semiótico y conceptos básicos aplicables al estudio general como los conceptos sobre la belleza de Immanuel Kant que apoyan muy bien para un entendimiento semiótico en las artes esos títulos son para eso y para poder trasladarlos y aplicarlos a las artes y a la cinematografía te recomiendo este video que hice y puse el link de algún video no sé no sé qué video es pero pues se los dejaré en la descripción y se los pondré en una tarjetita aquí arriba pero no no tengo idea qué video linke aquí pero bueno siguiente pregunta ¿qué simboliza la habitación blanca a la cual no puede entrar? ah no me hagan esto esta pregunta está hecha en el video de análisis semiótico de Quris de Maimonadukogui primero quiero decir que lo que hago en un microanálisis semiótico que hay varios en este canal es desencriptar semiótica tanto como pueda en los 10 minutos que dure el video entonces solo es lo que pueda abarcar en esos 10 minutos lo cual evidentemente es información mínima pero lo hago para que sirva como aliciente para animarlos y animarlas a que intenten hacer un análisis semiótico es algo muy entretenido es un ejercicio bastante bastante cool bastante o sea de verdad te echas mucho mucho la cabeza y como que tratando de hacer el análisis es un muy buen ejercicio es muy cool porque te sientas a decir la semiótica no puede contra mí y después empezar a darle con un lápiz al análisis semiótico entonces no me gusta responder valores de símbolos fuera de lo que hago en este canal en esos 10 minutos del microanálisis semiótico en el video pasado que hice igual respondiendo preguntas tuvimos un caso muy muy parecido alguien me preguntó por qué al final de la película Helter Skelter oh Helter Skelter este Lílico aparece con vida y lo que hice en ese video fue solo decir cómo podía llegar por su cuenta a esa respuesta algo parecido voy a hacer en esta ocasión la habitación blanca en esa película la habitación se utiliza como una ruptura la habitación prohibida hay una escena hermosísima donde la madre se queda solo parada viendo de frente a la habitación con la puerta cerrada es una escena maravillosa increíble y bueno esta ruptura se relaciona con el valor por defecto del color blanco y ahí van a encontrar la respuesta si bien no tenemos un video todavía en el canal sobre semiología en los colores hay si hay muchísimos videos aquí en youtube o en internet pueden encontrar muchísimo sobre el valor de los símbolos de los colores muchísima información allá al respecto y bueno haciendo esas interpretaciones encontraremos la respuesta siguiente pregunta hola conoces la muerte madrina de los hermanos Grimm cuando vi la película de Macario inmediatamente pensé que era una adaptación inspirada de esta historia no sabía de la novela de Traven de hecho hace un par de días que tengo la muerte madrina leeré el cuento esta semana o la que viene y si no sale temita para video pues lo hacemos y me estoy dando cuenta de que ya nos pasamos del tiempo así que hasta ahí dejaremos las preguntas y repito lo que dije en el último bueno en el video pasado que hice respondiendo preguntas este es un ejercicio que me gustaría seguir haciendo cada seis meses así que borrón y cuenta nueva entre junio y julio haremos una tercera parte un tercer video más bien respondiendo preguntas mientras tanto nos vemos en el próximo video con nuestro contenido ñoño y permamador de semiótica y hasta aquí dejaremos este video si te gustó recuerda dejar un like compartirlo suscribirte para quedar pendiente de futuros videos y para hacer crecer a esta hermosa comunidad te invito a seguirme en mis redes sociales principalmente en mi instagram que realmente es mi única red social activa también te invito a nunca quedarnos con la parte literal de las películas porque una película analizada se disfruta mil veces más por mi parte esto sería todo bye y